Por primera vez, dos mujeres, ambas de izquierdas, competirán por la Alcaldía de la Ciudad de México, una de las megalópolis del planeta. El sexo, la ideología y sus orígenes en el Partido de la Revolución Democrática son lo único que las une, mientras Alejandra Barrales acaba de ganar la encuesta interna del PRD para convertirse en una candidata de la coalición por la ciudad al frente y su reto es garantizar que su formación no pierda el poder que retiene desde 1997, el de Claudia Sheinbaum, que ahora milita en Morena, de Andrés Manuel López Obrador, es justo lo contrario, acabar con la hegemonía de su antiguo partido y el de su jefe en la capital. Las balaceras cerca de los colegios, el hallazgo de fosas clandestinas con decenas de cadáveres, el aumento de asaltos con violencia y un récord de 26.573 homicidios entre enero y noviembre de 2017, han dejado huella en México. Ocho de cada diez mexicanos que usan un cajero automático en la vía pública tienen una sensación de inseguridad. Esto, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, difundida este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha cedido este miércoles a la presión que ejerce el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. El mandatario local del PAN ha emprendido desde hace varios días una cruzada contra la corrupción que exige la captura de su antecesor del PRI, César Duarte. La tarde del miércoles, el encargado de la Procuraduría General de la República ha informado que el gobierno mexicano presentará esta tarde tres solicitudes de extradición en contra de Duarte, quien se sumará a la lista de exmandatarios PRIistas que están a la espera de juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada mientras se desenvuelve la campaña rumbo a las presidenciales de julio.